Vamos a ver, venidse para acá. El atún. Mira, este atún que vamos a hacer es de la misma forma que hicimos el otro día el atún aliñado. Pero lo hicimos a taquito. Con su cebolla, sancochá, empercochá, como queráis llamarla, pochaita, que os puedo decir por allá arriba. Nosotros hemos dicho sancochá, empercochá, pochá, hay que utilizar con el aceite frío, lo echamos. Así lo hicimos el otro día, como aliño. Lo partimos a trocitos, y lo hicimos como aliño. Hoy lo vamos a hacer, esto aquí, porque está muy limpio. Mira, ya les han picado a hecha esto. Esto, que no ha servido para nada más para la cebolla. Un enjuagadito, y agitarlo del medio. Mientras la cebolla se va friando, mañana vamos a hacer más platitos de pescado. ¿Eh? Bien. Vente para acá, man. Vente para acá. Estoy haciendo, estos foquerones, me los ha arreglado Felipe, mi pescadero. Los he comprado más chicos, valen el mismo precio. Más chicos y más grandes. Que son casi anchoas, ¿no es? Para hacerlo en vinagre, y esto es en adobo. Mientras se va zancochando, la cebolla, y unos granitos de pimienta. Ahí. La pimienta no se come. El que quiera así, yo me la como. Pero, queda muy bonita, muy graciosa, y algún gustito le da. Vente para acá. Mira. Mitad de agua, y mitad de vinagre. Porque si echamos el vinagre, bueno, y este vinagre, que es fietre de vinagre. Estos son los foquerones en vinagre, ¿eh? Si echamos el vinagre solo, se deshacen los foquerones, y no te lo puedes comer. Y tienen que estar duritos. Entonces vamos a echar mitad de agua, y mitad de vinagre. ¿Eh? Ya está. Esto se ha mezclado solo, y si no, con una cucharita. Y esto va a estar hecho ya. Y mañana, ya los he congelado, ¿eh? Porque ahora con el anisaki ese, yo tengo muchísimo miedo. Hacemos esto. El cacharro de laza, vamos a ponerlo aquí, si no, paseíto para acá, paseíto para acá. Quede cachajito. Mira, lo ponemos a fuego lento, y tapadita, para que se salcoche. Sa. Poquito. Minagre. Otra, otra mitad. Miren, está el cacharrito donde me lo ha dado Felipe, muy arregladito, muy bien puestecito, muy curioso. Felipe, el pescarero. Muy curioso es. Y te arregla el pescado, vamos. Mañana vamos a hacer un en blanco, porque hay mucha gente que dice, Carmen, no se hace un en blanco, digo, pues te lo voy a hacer yo. En huerva lo hacen de una forma, nosotros lo hacemos de otra. Lo voy a explicar de las dos churas. Ea. Miren que curioso, bien lavado, ¿eh? Tienen que estar muy bien lavados, para que salgan muy blanquitos. Ea. Pues esto ya está. Esto mañana, ya le echamos sus aviones, y ya son los boquerones en vinagre. Le decía al pescaero con las reglas. Y después, lo congeláis, por el anisaki. Ea. Hasta mañana, al frigorífico. Ahora vamos a hacer el adobo. Un ratito. Ya tenemos una cosa hecha. Vente para acá. Esto vamos a quitarlo de en medio, y ahora nos vamos a la basura. El adobo. El adobo es lo mismo, para la carne, que para el pescado. El vinagre aguado. Ahí, tontero. Porque como es medio kilo de boquerones, nada más, que tampoco es mucho. Mira, voy a coger mortero de madera, que me gusta más. Dos dientecitos gordos de ajo, y medio, medio que había ahí, que se los echaba. sus ajos. Sus ajos. El adobo más bueno, el que más fama tiene en Sevilla, es de blanco servillo. Mi amigo Manolo, porcito de blanco servillo, oh, era un amigo mío. Qué arte. Comino. Dos cucharas de comino. Bueno, para medio kilo, una cuchara, una cuchara colmada, sopera. Dos dientecitos de ajo, su aceitito, ahí su aceitito, su vinagre, y su agua. Que lo cubra, no vean, a mí me gusta más este mortero, el de madera. No lo he cogido antes, porque no me acordaba, dónde lo tenía. Y arreglado, este mueble de abajo, me va a costar la misma vida. Con que, esta semana, la vamos a dedicar pescado. Y se lo voy a dedicar a mi madre, que mi madre era pescaera. María Gaona. Las personas mayores, decían mariquita, limpia, esos puestos de, fíjate, de pesca, me acuerdo yo, al lado estaba Eduardo Talaverón, patro, la mujer, las rubias, las manos duras, los coleros, manitas de plata, las chicas, que la compañera de mi madre, que eran como hermanas, que se querían, oh, pobrecita, pues ya está con ella también, la chica. No he jugado yo nada, en los cajones, esos grandes de pesca, que eran como camas, como cunas, en esa plaza de Abastoca. Entonces le decían la plaza a la Belsa. Porque venían muchos hortelanos de los callejones del Valle, de ahí, de entre Carmona y El Visto. Que sigue, sigue estando los hortelanos, y muchas urbanizaciones, que han hecho, las urbanizaciones. Yo es que tengo las manos, matández, que no las puedo, demasiado, ¿eh? yo no, ahí, ahora vamos a poner un poquito para limpiarlas, y la cebolla ya va a estar hecha. Esto es para mañana, esta es la preparación, de mañana. Tiene que estar hundidita en adobo, ahí, verás que bonito se pone, que blanquito, y que bueno está. Su orégano, su orégano, y al adobo, de pescado, solamente al cazón, se le pone pimentón. A los boquerones no. Porque si no salen colorados. ¡Ea! Pues ya está, mire. Vente para acá. Al cazón sí se le pone pimentón, ¿eh? Pimentón dulce. Otro día me hacé cazón en amarillo, como lo hacía mi madre, con guisante. ¡Qué bueno! Es que hay tantos platos que hacéis, que yo no sé si nos va a dar tiempo, me había morido antes de que... Venga, ¿ya se ha puesto todo esto lleno de comida? Vamos. Ya se limpia. Venga la manita. Me he puesto el pescado aquí. Porque vais a ver el lomo de atún. ¿Dónde está el atún? Atún. Esto es lo que vamos a hacer. Ahí. Preparado. Mira. Mira que lomo de atún. ¡Uy! Este tío yo ando con las manos, me acandé. Un poquito. Entonces. Ahí. Mira que lomo de atún. Este solo va a comer el mano hoy. Y la amparo. Anda que está, anda que está feo. Tenía un lomo así. Así. Unos morrillos. Hombre, el atún aquí, de barbate, ya veo. El atún de almadraba, de barbate. Entra acá. Mira. ¿Lo ven? Percochadita. Que estén percochaditas. Esta es la misma forma de hacer... Tú no me cojas ni, que yo sigo rozado para que me maten. Y ahora voy a explicar por qué. Esta es la misma forma del atún que hicimos el otro día en alineo. Que lo cortamos a taquitos, le dimos una cuertecita con la cebollita, la pimienta y su laurel. Y cuando se enfría, el otro, pues le echamos el vinagre. Este no lleva vinagre. Este lleva alfonso. Un vino oloroso bueno. Por Dios que sea bueno. Que si no, a mí los vinos malos no. El pescado bueno y el vino bueno. En España hay buenos vinos en todos lados. En el norte, en el sur, en todos lados. Y aquí fíjate los olorosos. Bueno, pues este plato se lo dedico a Luis el del Molino Romera. Un restaurante que hay en Carmona muy bueno también. En Carmona hay muy buenos sitios donde come. Yo siempre hablo de Curro Motoya, del Lolita, del Almazara, del San Fernando, de Mingalario, Molino Romera. Por Luis, cada vez que iba allí en Carcarmela a comer, me pedía lomo de atún al vino oloroso. Y este plato se lo dedico yo a él. Porque me da la gana. Eh, pues esto ya va a estar. Esto va a estar ya mal. Que no esté cruda, pero que no esté muy... No vea esta suave un poquito, pero bueno, pero sí que me venga. Y tapaditas para que se entre el coche, o se sal coche, o se poche, toche. Esta bandeja ya no sirve. Bueno, la guardo. Mira, mis pimientos. Hoy he ido a la vuelta, mira cómo crué. Mira, mira el agua que suelta, mira, mira. Esto es como me hace gaspachito. Yo hago gaspacho estos dos días para mí. Eso es lo que como gaspacho. Mira, mis tomates. ¿Vos sabés lo que he hecho esta mañana? Es cargar el doble de lo que hay ahí de tomates. en el agua hirviendo los tomates. Que me he quemado todas las manitas. Mira, la frita de tomate que tengo aquí va a ser bacalao. Para mañana, va a ser bacalao con tomate. Este es el tomate nada más. Mañana ya se fría aparte la cebolla y el pimiento. Yo lo hago aparte siempre el tomate porque cada cosa necesita un tiempo. Como tú echar, tiene que esperar el pimiento y la cebolla se van sacochando, sacochando. Cuando está fritito, ya le echa el tomate que necesita mucho más tiempo. A mí me gusta el tomate amarronado. Que sepa tomate. Y si se asienta un poquito, mejor. Como el arroz. La gente dice ¡Uy! A mí lo más me gusta. ¡Ella ya! Está blandita, blandita, blandita. ¡Mire! ¡Ella! Pues ahora se va así. Su vino. Oloroso. Este es de González Díaz. Ahí, por gordo. ¡Míralo! 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 Me está haciendo el hermano así. Con la mano. Porque no habla. ¡Mu! ¡Él es mu! ¡Vaya! ¡Vale a que se va a poner! ¡Venga! Esto lo vamos a guardar. No puedo al fregadero que tengo los cacharros del pescado todavía. ¡Míralo! 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 Ahora, una mitad de sal porque a la cebolla es muy dulce no se la ha echado sal ninguna. Al atún, mira, se la acabo de echar. Y ahora cogemos así. ¡Luis! Entérate para que te lo hagas tú ayer en Molino Romera y lo pongas de plato que a ti te gusta mucho. Te ven para acá. Fíjate lo que tiene que hacer un atún al oloroso. ¿Ven? Ahí. Ahí. Y ahora con el vapor a fuego lento se hace el atún. Ya está. Ahora hay una costumbre muy graciosa de poner en todos los restaurantes unos apellidos muy largos a los nombres de los platos. Yo no sé qué al aceite de oliva de la vega de no sé cómo el aceite de oliva del olivo. No hay más nombres. Pero con unos nombres muy largos pues esto esto es un lomo de atún con vino oloroso y la cebolla que le va a mover. Pero mira, mira cómo se va con el vapor mira cómo se va cuajando. Hay que dejarlo que esté un poquito un poquito hecho por dentro. Sin moverlo. Así. Solo y esto ya está hecho. Ahora te lo presento y voy a quitar más pocas de cosas de media. Porque yo tengo que preparar para mañana lo más grande. Voy a meter mi con estos pescaditos porque ahí ya resenta los platos. Voy a meter esto en el frigorífico. Todo el frío. Al frío, por Dios. Todo el frío que que el pescador con el anisaki esto está limpito pero voy a guardar ya. No, no, lo voy a utilizar ahora. Ya me he quedado ahora trabajando un rato. Este se va. Pero yo tengo que preparar. Mira, vente para acá. Vente para acá y mira lo que te va a comer. Se te van a caer dos lágrimas cuando vas a dejar para acá. Y ahora hacemos así. Cebollete para acá. Cebollete para acá. Ahí. Así es como se presenta, ¿eh? En un plato así. Y ahora le ponen una papita cocida o una pastillita a los pobres o a los señoritos. Como tú quieras hacerla. A ver, con aceite frío se echa el pimiento, la cebolla y las papas a rodajas gordas. Se tapa, se mejita de sal y se deja que se entre el cóchito. Y ahora cuando lo saques lo ocurre muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y se le pone el acompañamiento. O le pones una papa cocida o una papa asada al horno. Me encantan las papas asadas. ¿Eh? Al ladito. Y ahora te lo come con tu salsita y tal. Pues esto ya está. Manu, porque ahora con el vapor esto ya se hace en un momento. Vamos, ¿eh? Mira. Lo vamos a presentar. Aquí, en el pez. Es un besugo, ¿no? ¿O qué? Argo, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado al sacarlo. ¿Por qué? Andá para acá. Andá para acá. Por día. Este sufrimiento de hombre que tengo yo. De 20 para acá y 20 para acá y 20 para acá. ¿Habéis visto que los moches en tiempo y nos ha dado mientras tiempo de alinear? Bueno, ya los tenía arreglados, pero ya lo está. Mira. Ahora que averigüen lo que hay debajo. esto lo presenta así con 4 o 5 papitas por aquí y ya está. Lomo de atún al vino oloroso. No, nada más. O con vino oloroso o llamarlo como quieras. De la misma hechura que el atún alineado pero sin vino entero y el otro llevaba vinagre ya una vez frío y partí otrocito. Mira que hechura de plato. Pues ya está. Apaga, vámonos que le va a entrar la gente y ganas de comérselo. Ya luego nos vemos. Al final todos doy nada. Hasta luego, loca.